¿Qué es la conferencia de clausura? ¿Qué es la conferencia de clausura? No os voy a decir mi puntuación en la escala de N del ISENC, pero ya os la podéis imaginar, porque naturalmente no solamente hemos estado trabajando mucho, como ha explicado Marta, no solo muchos, sino muchos del proyecto, sino que además ahora ya hay cosas interesantes que explicar. Hay cosas muy interesantes y tengo ganas de explicarlas, aunque no sé si tiene el tiempo suficiente e intentaré ajustarme. De hecho, este proyecto se inició en el año 2008, prácticamente llevamos un tiempo largo y no solamente es un proyecto donde vamos a explicar algunos resultados más o menos rigurosos y académicos, sino que es un proyecto que está funcionando en la práctica profesional, un poco en la línea de lo que John Lau llama la criminología translacional. Es decir, no una investigación básica para luego ver si la aplicamos y funciona, sino, pues algunos llaman investigación en la acción. Es decir, estamos haciendo algo que nos compromete a cuestiones muy importantes. De hecho, la criminología translacional es un puente de dos caminos, de ida y vuelta, y en este proyecto tengo la sensación que lo hemos ejercido. Y es algo que yo creo que, si los criminólogos lo admitimos con un cierto fair play, pues nos puede facilitar mucho que la tarea que nos encomienda la sociedad en general de prevenir el delito, pues la podamos hacer con tanto éxito como la hace la medicina, que utiliza mucho esa estrategia como conocéis. Antes de empezar a describir el contenido, me gustaría hacer un reconocimiento público porque pienso que es importante y especialmente es un buen momento para hacerlo. Y me gustaría empezar por reconocer las grandes aportaciones de Paula Montero, Carles Soler, sus equipos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, que son los auténticos motores del proyecto. También a los directores que han sido del centro, a Marta, a Manel, que son un punto al básico en el proyecto, porque este proyecto tiene, como vais a intentar o vais a ver en mi intento de explicación resumida, tiene muchos elementos que conviene tener en cuenta. Me gustaría también hacer mención especial a los directores, subdirectores y personal de tratamiento de los centros penitenciarios que día a día están trabajando, administrando este riscambio con una mezcla de confianza y de crítica, crítica relativa, que como es natural, cuando a uno le vienen a decir cómo tiene que hacer las cosas y él tiene que hacerlas y firmarlas, no está mal que haya un punto de desconfianza y de crítica, más allá del cumplimiento que yo pienso que está siendo, a pesar de muchas opiniones en todos los sentidos, pues un ejemplo como espero demostrar. De hecho, hemos incorporado una tecnología innovadora en un campo de la gestión que ellos son los responsables en última instancia. Y, para acabar, me gustaría también reconocer el trabajo de Santiago Redondo, Karin Arbach, Tey y todo el resto de miembros del GEAP, que han ido pasando algunos, ya no están vinculados directamente al proyecto, puesto que muchas de las cosas que voy a decir tienen que ver con estas personas que, en el fondo, han estado, están y espero que continúen trabajando. El pasado octubre, después de haber trabajado durante unos cuantos días con un montón de datos recogidos justo en el año que he podido estar en el centro de estudios en mi sabático, referentes tanto al riscambio como a la reincidencia, que es lo que les voy a hablar en un momento, hubo un momento donde compartí con mis colegas una sensación propia cuando uno encuentra algo que busca. De hecho, por fin, este día de octubre, vi que la odds ratio, calculada sobre una tabla de contingencia donde aparecían los pronósticos de riesgo del riscambio y los datos de contingencia violenta cruzados adecuadamente, era superior a uno, pues enseguida les escribí a todos, les mandé el resultado diciendo que, bueno, podíamos respirar tranquilos porque desde hacía tiempo habíamos comprometido a muchas personas en el hecho de que esto que hacíamos funcionaba. La odds ratio no era de uno, que hubiera sido un desastre, sino que era de cuatro, que no está mal. Básicamente, les voy a describir con más detalle qué quiere decir esto. Por tanto, las cosas parece que van por el buen camino, así que voy a intentar explicarlas. Pero antes me gustaría comentar un elemento importante porque lo que voy a intentar es resumir algunas lecciones que yo creo que podemos compartir, al menos yo las he aprendido, y creo que pueden ser de utilidad. En el año 2011 pude resolver una curiosidad que les voy a compartir y de la cual saqué una buena lección y que será la primera de las que les hablaré en esta conferencia. Se trata de Moneyball, una película que quizás algunos de ustedes han podido ver, que es una película donde Brad Pitt tiene un papel muy importante en un equipo de béisbol, donde como algún equipo hay en España nunca acaba de conseguir la liga, en cualquier caso estaban empeñados en conseguir ganar la liga de béisbol en Norteamérica, la liga profesional, y en esta película, que está basada en unos hechos reales, bien reflejada en un libro, se describe como el cambio de un modelo clásico basado en la intuición, en la contratación de los jugadores para la siguiente temporada, por un procedimiento traído de una universidad que se ocupaba básicamente de hacer predicción actuarial económica, pues les sirvió para, por aquel año, ganar la liga y, por tanto, demostrar que un cambio tecnológico tenía una gran utilidad. Les menciono esta película porque, naturalmente, se lo recomiendo, especialmente a aquellos que trabajan en grupos que toman decisiones juntos, porque no voy a hacerles un spoiler, pero la primera parte de la película es especialmente interesante en este sentido. Se lo recomiendo porque a mí me ha servido para descubrir una cosa que me inquietaba. Yo, entre el año 2004 y 2007, más o menos, la Generalitat creó un órgano que llamaba la Mesa Cívica Penitenciaria, a través de los cuales el gobierno en aquel momento, presidido por Maragall, quería explicar a la comunidad, allí estábamos periodistas, profesores de universidad, expertos políticos, explicarles la política penitenciaria, que en aquel momento pasaba por un momento especialmente delicado porque había el convencimiento de que había pocas prisiones y que había que construir nuevas prisiones. Yo asistía a esas reuniones y, naturalmente, se daban explicaciones de cuál era el pronóstico de número de internos que podían haber en el año 2017, 2018, 2019 y 2020, he de decir que se cumplieron hasta hace dos años, hace dos años se torció la perspectiva y entiendo que el gobierno tenía un problema serio y era que necesitaba construir más prisiones. Bueno, me pareció bien el proyecto, se presentaron seis prisiones, creo que se han hecho cinco, pero los que estamos en Cataluña sabemos la cantidad de discusiones que ha tenido este proyecto. Bueno, hasta aquí no había ningún problema, pero al cabo de unos años, tuve ocasión de leer un artículo de este autor que se llama Stephen Aos, que es un experto en planificación estratégica pronóstica y explicaba en un artículo de 2006, estamos hablando de un momento en donde se estaban tomando esas decisiones, donde él explicaba qué habían hecho en una situación análoga en Wisconsin y habían estudiado de qué manera podrían decidirse para seguir un proyecto eficaz. Y siempre, y en muchos artículos se hablaban de Moneyball, Moneyball, y yo no entendía qué era, hasta que afortunadamente descubrí que era un hecho que en Estados Unidos tenía mucho impacto y especialmente en el mundo de la justicia, de tal forma que si miráis conferencias de estas en internet, como las TED Talk, veréis hablar a juristas del Moneyball y del impacto que ha tenido el Moneyball en el ámbito de la justicia. Bueno, este estudio me enseñó dos cosas importantes. Este estudio planteaba, básicamente, qué es lo que iba a pasar con las prisiones en Norteamérica, en ese caso en un Estado importante, y qué efecto iba a tener con la delincuencia. En esta gráfica se muestra un poquito el hecho, estamos entre el 90 y el 2005, este artículo es de 2006, se observa un incremento importante de la tasa de encarcelamiento en Estados Unidos, y aquí vemos un descenso del delito, digamos, genérico, común, y aquí vemos una estabilidad del delito violento. En resumen, lo que planteaba Stephen Aos era que necesariamente había que hacer cárceles, pero que tomaron la decisión siguiente. Ellos pensaban que necesitaban seis, pero decidieron hacer tres y revisar el tema al cabo de cinco años y volver a hacer tres. Y eso me pareció enormemente importante por dos cosas. Primero, porque tenían en cuenta la evidencia de las cosas, igual que aquí, el pronóstico era muy bueno, pero añadieron algo que me gustaría compartir, y es que cuando uno prevé el futuro, lo que tiene que hacer es intentar evitar que pase aquello que prevés, cuando aquello es especialmente negativo. Y lo que hicieron fue recomendar a quien tuviera la potestad de que fuera cambiando las leyes, el funcionamiento, para que no se comprometiera ese pronóstico. Y me parece una lección especialmente importante que tiene mucho sentido cuando hablamos de valoración del riesgo. En cualquier caso, el contenido de la sesión o de la conferencia va a intentar ver algunos objetivos, y sobre todo algunas lecciones del propio proyecto Riscambi. Esta es una primera opinión, es algo que yo he aprendido y que me es muy útil, y desgraciadamente me hubiera gustado saberlo cuando asistía a las reuniones, pero lo aprendí después. Y en cualquier caso es importante extraer, como voy a intentar, los elementos más importantes. De hecho, vamos a hablar en la conferencia, pues algunas lecciones derivadas del desarrollo y aplicación del proyecto, y compartirlas en la medida en que pueda ser útil para la actividad profesional futura. Hablaré primero del Riscambi y la reincidencia, después hablaré de lo que sucedió en la cocina del proyecto, poco de esto, solamente lo mencionaré, y naturalmente hablaré de las acciones aprendidas. De hecho, el punto de partida del problema es una cuestión muy fácil de describir. Hay una gran preocupación internacional, local, a todos los niveles, por la delincuencia violenta. Este es el punto de partida, de alguna forma, donde podemos referir el proyecto Riscambi. La realidad es que hay una demanda social importante para prevenir la violencia, y los operadores que trabajan en este contexto, especialmente en el mundo penitenciario y en el mundo penal, demuestran, entre comillas, dos insuficiencias. Una, que los tratamientos parecen que son eficaces, pero no lo suficiente como para conseguir una reducción mucho más significativa de la conducta violenta, y que el incremento del control punitivo tampoco tiene un efecto especialmente eficiente, y ambos dos son muy caros, y por tanto, hay quien discute acerca de cuál puede ser la mejor solución, porque, indudablemente, la sociedad encarga a los operadores que hagan una acción eficaz sobre la reducción de la conducta violenta, y el grupo específico de delincuentes violentos preocupa en todos los lugares y son el motor de muchos cambios en las legislaciones y en el funcionamiento cotidiano de muchos agentes sociales que trabajan sobre este fenómeno. Por tanto, naturalmente, si hay un fenómeno que muestra insuficiencias, afortunadamente la innovación lo que hace es incorporar nuevas soluciones que permitan continuar en esa labor. Yo creo que, de forma muy breve, podemos decir que en el periodo de los últimos 25 años han habido algunas innovaciones importantes. Una, teórica, que sería la incorporación de nuevos modelos para explicar cómo intervenir y cómo gestionar el riesgo de la delincuencia violenta. A nadie le engañan estos acrónimos, el modelo de Andrews y Bonta, el modelo de las buenas vidas, buenas reflexiones que son post los primeros trabajos de la intervención más estrictamente penitenciaria. Una innovación técnica, la valoración del riesgo, de la que me ocuparé en breve, y también iniciativas que en la práctica se van planteando muchas veces porque la propia dinámica social promociona creatividad y nuevas soluciones, como sería la intervención post penitenciaria. Naturalmente, yo voy a ocupar de la innovación tecnológica, de la valoración del riesgo y lo que me parece interesante es considerar cuáles han sido los elementos básicos de esta innovación tecnológica. El motor de la innovación tecnológica es, otra vez, buscar soluciones a la delincuencia violenta, especialmente a la violencia sexual y otras análogas que, en cierto modo, representan uno de los retos importantes desde el punto de vista de los sistemas de política criminal y ejecución penal. En la psiquiatría forense de los años 90, este problema también estaba presente y era un problema que tenía un desencadenante importante y es que muchos de los pacientes a los cuales atendían los psiquiatras forenses tenían, como uno de los riesgos de su malestar y problemas, la conducta violenta, especialmente sexual también, pero en un colectivo de inimputables que se encomienda al tratamiento médico forense o psicológico y psiquiátrico y, por tanto, en este contexto empiezan a aparecer instrumentos de valoración del riesgo y, a partir de principios del siglo que estamos viviendo, hay una generalización de estas técnicas que llegan al mundo de las prisiones encabezadas por la PCL. Pero detrás de la PCL muchos instrumentos nuevos que comentaremos muy brevemente que son conocidos, que son instrumentos que se aplican para la valoración del riesgo, especialmente violentos, aunque no todos son de esta naturaleza. Y estos protocolos se han extendido en muchos otros ámbitos, se comparten por la policía, en servicios sociales y, por tanto, es una característica de la época actual que vivimos. En este contexto surge el RISCAMBI y el RISCAMBI es un proyecto, no solamente un protocolo, pero lo que ahora tenemos y tiene una realidad fáctica es un protocolo múltiple de valoración y gestión del riesgo de violencia en el entorno penitenciario. Este protocolo, como os he dicho antes, empezó en los años 2008, se construyó a partir del 2008 hasta el 2010 y, a partir de ese momento, se aplica de forma generalizada. Eso, como proyecto, es un proyecto en construcción, porque tenía otra rama, que era desarrollar estrategias de gestión del riesgo, que, básicamente, ahora funciona de manera, vamos a decir, como una especie de desarrollo sin planificar excesivamente, aunque sí se están haciendo innovaciones importantes. El origen, de hecho, del RISCAMBI fue la comisión MENA, que, como tantas otras cosas, se pone en marcha después de que haya un problema grave con un delincuente sexual que es escarcelado porque acaba su condena y todo el mundo tiene la gran preocupación del riesgo que representa y, sobre todo, en este caso, la constatación de que no había muchos recursos, no había muchas cosas que hacer y la comisión MENA se ocupó con expertos de pensar qué soluciones se podían aplicar. De esa comisión MENA surgieron muchos elementos. Ahora no voy a resumirlos, pero, simplemente, ese es el punto de partida que fue el del RISCAMBI. La Dirección General, Centro de Estudios Jurídicos, nosotros nos incorporamos pronto, empezamos, naturalmente, a desarrollar, de acuerdo a esa petición, pues un instrumento que es el que ahora disponemos. Básicamente, el producto de este trabajo que ocupó un tiempo es tener dos protocolos, uno breve, de screening, de 10 ítems, que comentaremos brevemente después, y uno completo. Este tiene 43 ítems, es el protocolo, digamos, madre de todo lo que hablamos desde el punto de vista del RISCAMBI. Y, también, en ese momento, se decidió algo que, cada vez yo, que lo pienso en términos retrospectivos, estoy más contento, y es que pensamos que este protocolo tenía que tener realidad en los instrumentos de gestión diaria a nivel penitenciario, y se hizo un protocolo que llamamos RISCAMBI, que es un programa que es el que se utiliza para poder hacer las evaluaciones de este protocolo. Después verán por qué les digo que estoy especialmente satisfecho con esta decisión que en su momento se tomó, y que muchos otros protocolos no tienen, y que, por tanto, hay algunas ventajas importantes. Solamente una notación. Cuando se trabaja desde el punto de vista de la práctica basada en la evidencia, hay una gran ventaja, y es que uno empieza donde otros han acabado, lo cual, eso siempre es útil, porque muchas limitaciones de otros estudios y experiencias, pues, afortunadamente, se pueden, digamos, aprender y utilizar. Y esta fue una de las, pienso, importantes, por lo menos para los datos que vamos teniendo. Se pone en marcha en 2009, especialmente entre julio del 2009 y 2010, se aplica de forma generalizada, pero este protocolo no es simplemente un protocolo donde hay unos factores de riesgo y unos algoritmos que lo es, sino, sobre todo, en ese momento se tuvo muy en cuenta cosas que son tan importantes como quien lo tiene que utilizar, tiene que ser una persona experta en el campo en el que trabaja, pero tiene que tener formación especializada. Recuerdo la parte que dedicamos a este periodo de formación. También se decidió implementarlo de forma generalizada en el sistema penitenciario. Se hacen labores de mantenimiento, porque al cabo de seis meses de poner en marcha el protocolo, había un rumor, no iba a decir un rumrum, no un rumor, de que había gente que salía muy alta de riesgo, y la mayoría de los expertos, y voy a decir amablemente viejos del lugar, decían, algo no está funcionando bien. Revisamos el contenido, hicimos una revisión de los puntos de corte, y a partir de ese momento, ese rumrum más o menos desapareció, porque realmente también hacemos una labor muy intensa de actualización del uso del protocolo. Si uno va a una prisión catalana y pregunta por el riscambi, probablemente le enseñen una pantalla de ordenador donde aparece básicamente el protocolo donde el técnico o los técnicos interactúan. Tenemos naturalmente una serie de datos, aquí tenemos, los datos son ficticios, aquí tenemos una serie de informaciones sobre factores de riesgo, y al final el protocolo permite saber cuatro cosas. Esa sería la versión screening del protocolo, permite saber si un interno en este momento y para los seis meses futuros tiene un riesgo alto, en este caso de violencia autodirigida, o de violencia intrastraccional, o de reincidencia violenta, o de quebrantamiento de condena. Y otras cosas más que ahora no es momento de detallar. En cualquier caso, si en vez de utilizar el protocolo breve, utilizamos el protocolo extenso, tenemos otra vez lo mismo, la misma predicción, pero aquí hay un cambio sustancial, porque el riesgo no lo determina, entre comillas, la máquina, sino que el riesgo lo verifica el responsable de considerar la validez de esta aplicación. Por tanto, tenemos una aproximación al riesgo, en los cuatro niveles, y aquí tenemos un espacio que tiene mucha importancia, que es lo que permite básicamente al técnico verificar, reiterar, aumentar, reducir la valoración del riesgo, en función de elementos que ahora me llevaría muy lejos, pero que, en el fondo, lo que quieren decir es, quien decide el riesgo es quien firma el informe, no la máquina que te ayuda a tomar esa decisión. Bueno, desde el año 2009 hasta el 30 de mayo, datos que agradezco a la dirección general, por supuesto, se han aplicado 37.649 aplicaciones directas del screening, a veces hay internos que tienen ocho evaluaciones durante el periodo que han estado evaluados en prisión, y el completo tiene una frecuencia de casos de casi 38.617 casos. Hay que pensar que el promedio de internos al año en el sistema penitenciario catalán debe ser de unos 15.000, así que ya se hace una idea de la magnitud de este proyecto. Bueno, y la pregunta fundamental, bueno, ¿y esto funciona? ¿Funciona? Déjenme dos minutos y les doy la solución. ¿Por qué? Porque el proyecto va incorporando muchas más cosas que son las de simplemente hacer una predicción. De hecho, el impacto que tiene ha sido muy importante a nivel del sistema penitenciario por varias cosas. Primero, porque en su momento se decidió aplicarla a todos los internos, a todos los internos desde el primer momento. Por supuesto que estas afirmaciones que se hagan todas se pueden acotar, pero en general se decidió hacerlo a todos los internos, no solo a los internos que estaban condenados por un delito violento. Y fue una buena decisión, como espero demostrárselo. Es multiprofesional, colaboran muchos responsables, como es propio también del sistema penitenciario. Es una herramienta que se ha convertido en muy útil para intercambio de información entre los profesionales, sirve de forma eficiente para la gestión, porque ayuda a la toma de decisiones, y hoy, como decía al principio, una de las grandes ideas del proyecto RISCAMBI era que tuviera una relación directa con el tratamiento y no hubo dinero para seguir el proyecto, pero los responsables del departamento se han ocupado de que toda esa información se use. Y realmente hay aproximaciones muy interesantes sobre cómo vincular el programa de intervención individual con los resultados del RISCAMBI. Por supuesto que además, como es un instrumento que tiene una enorme trascendencia en cuanto a que decide o ayuda a decidir cosas trascendentes, se decidió cuidar la fiabilidad y la validez del instrumento, y por eso cualquier valoración del riesgo que tiene un interno siempre está validada por un responsable que tiene un cuidado especial para evitar errores, para que la tarea se haga lo mejor posible. Siempre los usuarios son entrenados y de una forma más o menos reiterativa. Y también el departamento tuvo la gran idea de constituir lo que se llama el equipo SOS RISCAMBI, que es algo así como un equipo que permite que los técnicos que utilizan el protocolo en sus centros y en sus casos, cuando tiene dificultades, que no son pocas veces, o dudas, o tiene alguna pregunta o alguna información relevante, acude a este equipo SOS RISCAMBI que a través del sistema informático no solamente le responde, sino que acumula mucha información que ahora está siendo muy útil que estamos revisando algunos aspectos de dificultades en la aplicación. Y naturalmente es un proyecto que necesita mejoras, que no voy a hablar ahora, pero están en camino. Además, el RISCAMBI, especialmente el RISCAMBI completo, se ha convertido en una gran base de datos. Piensen que si multiplican 35.000 evaluaciones por 43 factores de riesgo que se van acumulando históricamente y que están accesibles casi al apretar una tecla en un botón, en un ordenador, realmente esto es importante. Pero déjenme que les añade dos o tres cositas. Primero, la información que se incluye no es la información ad libitum que cualquier técnico quiere, sino es la información que se recomienda o que forma parte del protocolo. Y además, hay que hacerla de acuerdo a las normas que se regulan y la hacen por personas expertas, con lo cual esa información, algunos me miran y dicen quizás no es tan válida, pues piensen que es verdad que nada es todo o nada, pero en cualquier caso, esa información es de una enorme utilidad. Les aseguro que cuando uno tiene la tentación de responder preguntas, como por ejemplo, de repente aparece un nuevo tipo de delincuente en las prisiones, que es el delincuente adulto o más que adulto, talludito, que no tiene historia anterior y que aparece en el sistema. Bueno, es muy fácil coger y ver qué factores de riesgo están presentes y con eso tienes una información muy cercana que realmente te ayuda mucho a hacerte una buena configuración de qué es la realidad de los internos penitenciarios, que siempre sabemos que es muy heterogénea, pero podemos organizarla un poquito, porque si no, vamos siempre oscilando entre que todos los delincuentes son pobres o que cada uno es de su manera y por tanto no hay forma de encontrar un punto de equilibrio. Bueno, vamos a la pregunta. ¿Funciona? Bueno, pues afortunadamente tengo algunas respuestas por darle, pero hemos de introducir brevemente el estudio de reincidencia. De lo que les voy a explicar, prácticamente nada se podría decir si no hubiéramos tenido este estudio y en este estudio que se presentó no hace mucho aquí, en este propio centro y que les recomiendo enormemente que quien tenga interés lo lea, está en catalán, en castellano, incluso hay una edición en inglés, porque es muy interesante el hecho, no solamente la utilidad que yo le voy a extraer, sino en sí mismo el estudio de la reincidencia. Como saben, desde el centro de estudios jurídicos, ya por cuarta corte continuada se han hecho estudios de reincidencia y les aseguro, no solo porque haya participado yo y he conocido bien cómo se ha hecho, sino que este trabajo está muy bien hecho y la información tiene mucho valor. Por ejemplo, hemos podido discriminar quién entra en prisión por un nuevo delito o quién entra en prisión porque tiene una pena anterior y, por tanto, entra en prisión pero no ha cometido un delito después de salir de prisión. Y esto, hay pocos estudios que lo tengan y para discriminarlo hay que tener la experiencia en buscar esa información. El estudio se realizó atendiendo a 3.414 casos, todos los que salieron en el año 2010 y que volvieron a ingresar en prisión en algún momento antes del 31 de diciembre del 2013. Voy a presentarles algunos resultados que me son imprescindibles para comentar después si funciona o no el Riscambi en el plano de la valoración del riesgo de la delincuencia, perdón, del delito violento. El resultado más importante es la tasa del 30,2% que es obtenido que es una tasa equivalente a algunos otros países occidentales mejor que la de hace unos años y, en cualquier caso, pues el estudio es muy detallado hay algunos elementos que, aunque solo sea para mencionarlos pues nos muestran cómo la mayoría de los hombres tienen un nivel más alto de reincidencia pero estadísticamente no hay una diferencia significativa puesto que el grupo de mujeres tiene una prevalencia muy, muy pequeña. Los nacidos en España tienen una reincidencia menor los nacidos en el extranjero una reincidencia mayor todo oscilando en términos del 30% y, por tanto, vemos cómo hay pues naturalmente cuando uno va desagregando este valor encuentra elementos relevantes. Más resultados interesantes. Bueno, si distribuimos la reincidencia por el delito base aquí aparecen cosas que son muy útiles desde un punto de vista de la intervención futura como es comparar las tasas de reincidencia de delitos contra personas de delitos de violencia de género de delitos contra libertad sexual contra la propiedad estos son los delitos por los cuales los internos están cumpliendo condena. Hay pocos estudios que hayan incluido los delincuentes viales y, por tanto, tenemos ya una primera aproximación interesante. Pero, como es obvio, mi foco de interés es el delito violento contra el delito no violento porque el protocolo de Riscambi se hizo para hacer predicción en este determinado tipo de delito que básicamente agrupa contra personas de género libertad sexual de una manera más explícita. Y, como vemos, se encuentra un resultado que es comparable con la mayoría de las investigaciones a nivel internacional donde el delito violento es menos prevalente. Fíjense en este dato del 27% porque para nosotros fue muy importante. En este estudio de reincidencia del 2014 solo había una dificultad para poder explicar lo que les explicaré después y es que solamente se habían valorado un 19,2% de los internos que formaban parte de este estudio porque, como había empezado en el 2010 y la aplicación del protocolo se hizo en el mismo 2010, no había habido tiempo de tener datos suficientemente extensos. Pero los resultados ya son indicadores. Se lo voy a resumir brevemente. Aquí tenemos en las líneas verdes la distribución del riesgo de delincuencia violenta futura en las prisiones en la prisión catalana en este grupo de 3.400 casos de los cuales el 19% se había evaluado. Como es natural el nivel de riesgo responde a una distribución donde el riesgo bajo y el riesgo medio son muy predominantes y el riesgo alto pues ocupa un espacio del 18,7%. Les indico aquí la línea de reincidencia violenta del 27,6% en un intervalo de tres años. Eso es importante recordarlo. Bueno, pues cuando analizamos el componente de cuántos habían reincidido se han borrado por algún motivo los datos pero yo creo que a nivel gráfico es suficiente. La mayoría de los que no reincidieron eran de riesgo bajo los que reincidieron de forma mediana eran de riesgo medio y los que más reincidieron fueron los que habían dado una valoración del riesgo alto pero era el 19% de la población por tanto este resultado había que ver cómo se podía contrastar y ahora voy a explicarles algo más analítico más detallado un poco más riguroso porque esto simplemente nos decía parece que las cosas van bien pero había que tener información más rigurosa especialmente porque las decisiones que se toman con este protocolo suelen tener mucha trascendencia. Bueno, pues con todos los datos que pudimos obtener del estudio de reincidencia al final conseguimos disponer de 4.422 personas evaluadas con el RISCAMBI durante el periodo que va desde el 2010 hasta el 2013 recuerden que teníamos la evaluación de todos aquellos que en algún momento habían reincido en ese gran intérvalo por tanto podíamos hacer una cosa que en el estudio de reincidencia no pudimos hacer y es ver siempre de una forma muy fina quién había reincido al cabo de cuánto tiempo de salir y en qué tipo de delito por tanto la muestra que realmente va a sustentar los datos que les voy a explicar fue una muestra de 4.422 casos con una distribución de sexo equivalente un poco a la baja a la proporción entre hombres y mujeres en prisión con un cierto sesgo en cuanto a la nacionalidad problema que no voy a analizar ahora pero que es un tema que hay que pensar en profundidad pero teníamos personas que habían salido en libertad definitiva el 70% personas que estaban en libertad condicional y otros en otras situaciones diversas el tipo de delito esto es muy importante porque corresponde a quién fue evaluado la primera idea y les anticipo la primera lección que yo he aprendido es probablemente lo más importante para predecir la delincuencia violenta futura es fijarse en todos los delincuentes no sólo en los que están ingresados por delito violento por tanto teníamos una muestra donde había un 38% de delincuentes que estaban en prisión por delitos contra las personas un 8,4% un 26% contra la propiedad es verdad que hay un cierto sesgo hacia las personas pero en cualquier caso no es muy relevante pero esto sí que nos muestra una distribución donde tenemos evaluaciones de riskambi de muchos y diferentes internos y vamos a ver cuántos de ellos han cometido delitos violentos al cabo de un tiempo mínimo de salir de un día y un tiempo máximo de 1.460 días que son los tres años del estudio por tanto teníamos realmente una posibilidad importante para contrastar el punto básico estos son los resultados de una forma muy resumida pero empiecen por la parte de abajo no sé si la ven bien el tiempo en riesgo promedio de 233 días quiere decir que todos los que salieron de un centro penitenciario y volvieron a entrar durante ese periodo que tenían el riskambi la media de tiempo de reincidencia fue de 233 días aproximadamente 8 meses y las tasas naturalmente son muy diferentes del estudio inicial porque el estudio inicial teníamos datos acumulados aquí tenemos datos de la incidencia real de esta reincidencia y teníamos una ventaja muy importante y es que teníamos la reincidencia general y esa reincidencia general fue del 12,68% o sea que 561 personas que habían salido de 120 en algún momento del periodo habían vuelto a entrar en prisión y por último el grupo que había reincidido en algún delito de tipo violento era de 271 de 6,13% bueno esas son las tasas que naturalmente son más bajas pero están referidas a un periodo de 8 meses media lo cual es interesante para ver un poco el resultado bueno ¿cuál es la validez predictiva? esta es la pregunta fundamental la pregunta fundamental se resume con muchas horas de hablar pero yo voy a intentar resumirlo brevemente con varias transparencias la primera que creo que es bastante gráfica es esta aquí tenemos en la izquierda todos aquellos casos que se preveyó que el riesgo era bajo de reincidencia y que volvieron o no a la prisión en un periodo de tres años el resultado fue bastante esperanzador el 94% no había vuelto a prisión en ese intérvalo y solamente un 6% había vuelto a prisión si nos vamos al bloque donde hemos combinado el riesgo alto y el riesgo medio observamos como realmente la proporción es muy diferente el 77% sí había vuelto a prisión y el 23% no había vuelto a prisión con lo cual aparentemente hay una gran capacidad predictiva pero para resumirlo brevemente en un término como es perceptivo tenemos aquí algunas medidas que yo no voy a ocuparme demasiado pero simplemente para verificar cuál es la capacidad predictiva este 4.72 y este 4.52 se obtienen de desagregar la población de dos formas distintas los delincuentes los clasificamos en alto riesgo y juntamos medio con bajo riesgo o decidimos juntarlos de alto y medio riesgo con los de bajo riesgo y lo que observamos es que hay una cierta variación en la capacidad predictiva pero y esto es muy importante aunque ahora no voy a explicarlo con detalle realmente lo que conseguimos con una combinación u otra es muy diferente si se fijan en la sensibilidad de este protocolo que quiere decir algo así como saber qué porcentaje de los que reincidieron era previsto que reincidieran tenemos aquí un porcentaje del 48 57% contra un porcentaje del 83 como a 39 que son aquellos que no reincidieron y habíamos previsto que como eran de bajo riesgo no reincidieron si se fijan el cambio de la agrupación hace un efecto potente en estos dos elementos de tal forma que depende de los responsables que quieran evitar errores de tipo falso negativo o falso positivo que elijan uno de los dos me voy a quedar aquí porque sería muy largo y yo quiero avanzar hacia las lecciones que hemos aprendido pero no me voy a estar de explicarles en cuatro transparencias algo muy importante y esto realmente es útil para comprender la capacidad predictiva del riskambi que es el estudio de las curvas de supervivencia estas curvas de supervivencia representan cuántas personas que han salido de prisión no han vuelto a prisión al cabo de en este caso tres años y esta es la curva general de la curva de supervivencia esto representaría el 50% de la población y como hemos visto la tasa de reincidencias estuvo en torno al 30% y efectivamente aquí lo que vemos es si miráramos desde aquí hasta este punto tendríamos aproximadamente un 70% de personas que estaban en prisión y que no han vuelto en prisión en tres años y esto se pudo hacer básicamente por el control digamos temporal del estudio bueno y esto afectó al nivel de riesgo este es el resultado más importante este resultado nos indica que aquellos que habían estado calificados de bajo riesgo por el riskambi completo o de alto riesgo por el riskambi completo o de medio riesgo tenían curvas de supervivencia diferentes muy diferentes desde el punto de vista estadístico con lo cual tenemos el bajo riesgo que nos indica algo así como al cabo de tres años el 91% de los que eran de bajo riesgo no han reingresado en prisión frente al 67% que no han reingresado en prisión que eran de riesgo alto estas curvas de supervivencia permiten respirar porque las decisiones que se toman parece que están bien orientadas pero también lo hemos visto en el riskambi screening el riskambi screening aparentemente sencillo de 10 ítems tiene una capacidad para discriminar entre los que vuelven a prisión y no vuelven a prisión que es bastante relevante para el costo que tiene conseguir esa evaluación aquí tenemos los de bajo riesgo y aquí tenemos los de alto riesgo se cumple por tanto la idea de que este protocolo sirve para evaluar una primicia para los que estamos muy metidos en el riskambi y también naturalmente para compartir con todos gracias al estudio de reincidencia ahora sabemos no solamente si el riskambi es capaz de predecir reincidencia violenta que es lo que pretendíamos y eso está mostrado en esta línea verde que representa el área bajo la curva de este protocolo en concreto el screening que es el primero que hemos analizado sino que también tenemos datos de aquellos que vuelven a reincidir de forma en cualquier tipo de delito y aquellos que les condenan a una nueva medida penal alternativa y estas gráficas no voy a entrar en mucho detalle son dos versiones parecidas del riskambi screening que nos indican que si esta línea diagonal representa el azar de poder calificar a alguien de alto o bajo riesgo y su respuesta futura nos indican realmente una capacidad significativa donde la más precisa es esta en verde que es para lo que se construyó el riskambi con una capacidad predictiva en este caso de 0,72 de área bajo la curva pero los otros no son nada despreciables así que tenemos una primera noticia interesante y es que el riskambi screening es capaz de predecir la reincidencia general gracias digamos a estos datos que disponemos y bueno lo comparamos con otros instrumentos porque sin esta información uno se queda con la sensación de que hombre quien hace el protocolo estudia los datos y le sale bien en fin eso vamos a dejarlo en la confianza de los que me escucháis de que hemos hecho las cosas adecuadamente pero en cualquier caso recientemente se ha hecho un estudio donde se ha comparado la capacidad predictiva en la reincidencia general de los instrumentos más conocidos en el ámbito internacional como son el LSI en sus dos versiones revisada y de screening el COMPAS de uso muy general en Estados Unidos el PCRA que es otro instrumento como el RSM y el VRN que se utiliza en el mundo penitenciario norteamericano que nos indica cuáles son las tasas de área bajo la curva pensando que si el valor es 0,50 es como si fuera al azar esto es rápido y mal dicho pero me entendéis bien y uno sería la capacidad predictiva absoluta cosa que sabemos que es imposible bueno pues fíjense en los valores donde se mueven en el rango entre 0,71 y 0,57 y los datos que tenemos ahora del RISCAM y screening que responden a esa curva que les he enseñado anteriormente cuando hablamos de reincidencia general pues se sitúan en una bastante digna los expertos dicen que es una capacidad moderada de predicción pero en cualquier caso desde el punto de vista del análisis pues nos da una cierta garantía de que las cosas se hacen por lo menos también como en otros entornos que llevan tiempo trabajando en estos protocolos bueno esos son los datos resumidos realmente podía estar mucho más tiempo pero tengo mucho interés en las lecciones me queda todavía unos 25 minutos o no ¿cuánto me queda? 10 minutos bueno voy a hacerlo breve la cocina todo esto que habéis visto es el resultado que se puede enviar a publicar pero detrás hay un montón de horas de muchas personas trabajando a nivel de discusiones decisiones muchísima información incluso hay críticas intensas al riscambio dos me gustaría señalar una de los operadores jurídicos especialmente el colegio de abogados se ha interesado mucho entre otros por cómo funciona el riscambio y otros colegas del ámbito de la criminología que creen que el actualismo el actuarialismo penitenciario es otra de las siete plagas que afectan al mundo de las prisiones en cualquier caso les voy a resumir las lecciones brevemente tampoco tengo muchos datos a explicar así que esto va a ir más rápido que la parte anterior yo en mi reflexión para hablar hoy y son muchos meses pensando en algunos temas he intentado resumir cinco lecciones que pueden ser útiles de ver el proyecto y de trabajar en el proyecto y de estar permanentemente en contacto con los profesionales y por tanto intercambiando opiniones para decidir cosas a veces un poco arriesgadas porque no da tiempo hacer experimentos para probar la primera lección fue muy precoz muy rápida y algunos de los que estáis aquí la recordaréis pensábamos en valorar el riesgo de los delincuentes violentos y acabamos decidiendo aplicar el protocolo a todos los internos los estudios de reincidencia nos dan muestra de que los internos pueden estar por un delito en prisión y cometer un delito violento al salir de la prisión y para un observador externo la prisión no ha hecho nada porque en el fondo lo que ha convertido es a una persona que tenía un problema de salud pública probablemente en alguien cometió un delito muy grave solo fijarse en el alto riesgo es una trampa en las prisiones no hay tantos psicópatas como se dicen hay personas que tienen estos problemas lo importante es no equivocarse cuando se identifican por tanto tener este tipo de aproximación nos ha permitido tener una buena idea epidemiológica de la heterogeneidad que hay en las prisiones eso ayuda a tomar buenas decisiones ayuda a adecuar los recursos y sobre todo y una cosa muy importante ayuda a cambiar un poco la visión pesimista profesional de que no hay nada que hacer porque las cosas siempre van a ir mal pienso que esa es una primera lección que al menos yo he obtenido la segunda conocer la realidad presente comprenderla y hacer prospectiva depende de los números y no hay otro camino al menos por hoy la realidad actual nos muestra que la práctica basada en la evidencia ayer tuvimos una magnífica conferencia donde básicamente se trataba de garantizar que los números que utilizamos estuvieran bien reflejados y bien registrados disponer de grandes cantidades de datos les anuncio que ha entrado en el ámbito de la evaluación del riesgo un grave competidor que es Microsoft Company que ha propuesto al gobierno americano tiene ocasión de verlo en internet hace muy pocas semanas un protocolo actuarial para reducir el gran problema de las prisiones norteamericanas y es un competidor duro porque ha prometido utilizar la inteligencia artificial y los modelos matemáticos más sofisticados para reducir el 93% de la reincidencia en Norteamérica así que realmente estamos en un mundo donde este tipo de elementos forman parte del día a día además hoy podemos utilizar los números con gran facilidad ¿por qué? porque las tecnologías de la información nos permiten disponer de esta información y yo creo que en un futuro no muy lejano los profesionales del mundo de la justicia harán un poco como los profesionales del mundo de la medicina trabajarán dando servicio y habrá que investigar de forma habitual y de forma simultánea como predicen algunos defensores de la criminología translacional tercera lección los profesionales tienen que tomar decisiones fundamentadas en conocimientos no en creencias son las lecciones que yo he aprendido son lecciones que quiero compartir pero naturalmente pueden haber otras y diferentes los profesionales tienen responsabilidad de tener obtener buena información de compartir esa información porque eso es fundamental para tomar decisiones aquí y ahora y en el contexto de una organización y eso realmente forma parte de un problema que no es propio de la valoración del riesgo sino que tiene que ver con otras competencias pero fundamentalmente tienen una implicación directa en este protocolo cuarta lección esta es más atrevida en mi opinión hay que avanzar un paso más en la aplicación de los programas de tratamiento porque ya he planteado al principio parece que funcionan pero funcionan poco y por tanto hay que hacer algo más y en eso simplemente y son dos cosas que podemos aceptar fácilmente sobre todo la primera hay que mejorar lo que funciona pero a mí tengo una duda por eso he puesto un interrogante no estoy tan seguro de que la dinámica habitual de vincular los programas solo y exclusivamente al tipo de delito sea una buena estrategia cuando en algunos casos algunos internos no se ajustan muy bien a los programas y por tanto pone de manifiesto la importancia de la individualización de hecho las recomendaciones que yo me atrevería a decir después de la experiencia de estos años es que la individualización tiene no como en los años 70 la base en el temperamento humano que está escrito en la ley de orgánica general penitenciaria sino fundamentalmente en el riesgo y en la modularidad de los programas este es un tema que yo no soy experto pero en cualquier caso pienso que merecería la pena considerar y una cosa que sí me parece muy relevante de los últimos años y es hablar de la reinserción segura es un término que a mí me gusta especialmente porque cuando se plantea la dicotomía entre hay que hacer que la gente se reinserte o hay que hacer que se eviten los delitos tenemos una solución que generalmente aunque pueda parecer un poco aprovechada es combinar ambas cosas la sociedad reclama seguridad pero no necesariamente eso quiere decir que sea a costa de la reinserción el problema que plantean es muy difícil cómo conseguir que esto funcione a la vez porque hay que asumir riesgos y estos riesgos a veces realmente pues como siempre pasa con los riesgos dan razón a su existencia y se cometen delitos nuevos por tanto desde un punto de vista de la reinserción segura sería muy relevante analizar y trabajar en la intervención pospenal y también considerar el papel que en un futuro puede tener el criminólogo en la gestión del caso que es una de las formas habituales de forma implícita se hace y de forma explícita se podría hacer para conseguir este objetivo la última romper el círculo esta es una cuestión interesante tiene que ver con la reincidencia y tiene que ver con estudios que realmente en los últimos meses discutimos en el contexto del resercaixa y es que hemos de capitalizar no sabía que palabra poner apoderar no me gusta mucho pero en cualquier caso es lo mismo al actor a la gente para que no vuelva a reincidir de hecho cuando hablamos de segunda oportunidad como nombre genérico o bien como el programa que se utiliza para el reente en Estados Unidos la clave está en romper el círculo de la reincidencia durante el primer año pospenal es cuando hay tasas más elevadas habría que conseguir romper ese círculo para que básicamente el proceso de reinserción pudiera continuar con una cierta normalidad pero quien es el protagonista es el actor no debemos hacer por él lo que él debe hacer porque naturalmente eso nos evita tener también muchos problemas desde el punto de vista ético y sobre todo perder la sensación de que la ingeniería social va a resolver los problemas de las personas en cualquier caso creo que eso incluso cuando los coches eléctricos nos lleven de un sitio a otro no creo que resuelvan todos los problemas del tráfico aunque ahí dice que sí por lo menos el de los delincuentes del tráfico porque si uno va en un coche que va a él mismo y es inteligente probablemente nunca supere la velocidad que marca la ley y los coches no toman alcohol en cualquier caso romper el ciclo requiere la colaboración de otros operadores que no sean solo los responsables del ámbito de justicia eso es una última cosa que me gustaría comentar muchas veces se oye que lo que sucede con los delincuentes que han estado en prisión es responsabilidad de los que lo tenían en la prisión bueno yo creo que hoy ya tenemos claro que todos los operadores tienen mucha importancia en este proceso y que los primeros que deberían entender eso son los gobiernos porque parece que entre los departamentos no hay manera de entenderse y simplemente parece como que los responsables son estos los responsables son aquellos otros naturalmente todo esto tiene una coda son afirmaciones que he hecho de forma absolutamente pues muy radicales probablemente todo tenga un cierto límite un margen de error y algunas de las afirmaciones incluso sean poco creíbles y solamente para acabar en el tiempo también me gustaría comentar dos conclusiones y dos recomendaciones las conclusiones del proyecto RISCAMBI es que las cosas van yendo razonablemente bien que está medio construir pero que es necesario revisarlo y calibrarlo porque ese es un instrumento que tiene muchos elementos dinámicos y por tanto hay que estar siempre trabajando con este tipo de ajuste y esto vale para el RISCAMBI y para cualquier otro protocolo de valoración del riesgo y mis recomendaciones primero deberíamos de conseguir los datos policiales de la reincidencia porque si no estamos muy desarmados tenemos un indicador muy poco robusto de la reincidencia así que en cualquier caso pienso que ese es un planteamiento que en algún momento deberá de poder hacerse porque no tiene sentido que disponiendo de los datos no se puedan cruzar y entiendo yo que se avanzaría en eficacia incluyendo la investigación traslacional en los servicios de ejecución penal y penitenciaria no solamente que haya un servicio que haga investigación sino que como en otros entornos los propios responsables de la gestión obtengan de su investigación informaciones aplicables en su propio en su propia práctica profesional muchas gracias por la atención Gracias Antonio como os decía pues seguro que todos hemos aprendido de sus aportaciones tenemos poquito tiempo pero si tenéis alguna pregunta pues mira no sé quién tiene el micro aquí delante por favor voy a confesar Antonio que le he dicho al principio de su exposición que si no me aburría me dormía que si me aburría me dormía porque esta noche que he de confesar que he ido a dormir muy tarde bueno gracias Antonio ha sido me ha encantado la conferencia y mi pregunta es quizás no directa de tu intervención pero sí de sus implicaciones y la pregunta es la siguiente cuando una persona está clasificada de alto riesgo las posibilidades que tiene de acuerdo al RISCAMBI las posibilidades que tiene creo me corrigirán nuestros compañeros de instituciones penitenciarias de aquí de tener permisos de tener el tercer grado son prácticamente nulas un fiscal me decía que estuvo aquí también el otro día en la mesa en la mesa me decía bueno si a mí de prisiones me llega una cosa con riesgo alto que no me digan que le dé un permiso cierto entonces mi pregunta es ¿qué implicación tiene a tu juicio el riesgo alto desde la perspectiva del sistema progresivo de que una persona pese a tener riesgo alto pueda tener permisos pueda participar en el tercer grado etcétera con unas condiciones o es que realmente y me da la impresión quizás estoy equivocado de que la clasificación en riesgo alto implica que usted está excluido del sistema progresivo y que va a acabar la condena en libertad definitiva y por tanto con mucho más riesgo de reincidencia posterior perdón tres cosas importantes primero los protocolos de valoración del riesgo y del ries cambio no clasifican personas esa es una concesión al lenguaje vulgar es decir una persona no es riesgo alto sino que en este momento en los próximos seis meses y para la conducta violenta el riesgo es elevado y el riesgo es elevado no quiere decir que esté determinado a que eso suceda por tanto el segundo elemento que es lo que yo quería hablar cuando os he comentado la anécdota del Laos y del Moneyball si uno sabe que el riesgo es alto lo que tiene que hacer es saber en qué contexto se puede gestionar regular para poder adecuar las medidas que en este caso yo creo que la ley yo no soy un experto pero me da la sensación que va caminando en esa dirección de intentar ajustar pues naturalmente la libertad vigilada no deja de ser una medida de gestión del riesgo porque puede adaptarse por tanto yo creo que en principio no es una especie de gran condena como si era la aplicación del concepto de peligrosidad criminal en cualquier caso ese es un reto importante a tener en cuenta es decir las personas no se clasifican sino en este momento para este tema lo cual es muy importante porque si no lo que ya veríamos un poco y en las discusiones del rescambio se planteaba pues sustituíamos la clasificación penitenciaria por el nivel de riesgo son cosas diferentes yo creo que es importante mantenerlo desde un punto de vista práctico porque hay niveles de riesgo alto manejables y otros que no pero eso ya es un elemento importante de cara a la persona que puede tener ese riesgo que naturalmente siempre se atribuye a alguien capaz de hacer un acto de forma individual perdón que digo que jueces y fiscales tendrán que ser conscientes de eso porque si no por mucho que pero la práctica les hará serlo porque las demandas que tienen muchas veces son realmente chocantes porque se encuentran con personas con un historial delictivo muy reducido o inexistente con conductas calificadas de muy graves pero que los propios responsables entienden que ciertas medidas son demasiado impactantes y dañinas y por tanto hay que buscar y eso es un problema de tiempo porque la sociedad igual que demanda mucho rigor con algunos delitos otras veces por tanto es un tema de interacción entre los operadores y los instrumentos de valoración pueden ayudar a tomar esas decisiones pero les quedan las manos de ellos como disponemos de muy poco tiempo para preguntas lo que vamos a hacer es aquí tengo la pregunta de Juanjo y si alguien más vale pues ya hay dos más y las hacéis todas y Antonio que las conteste porque así iremos más de pisar de acuerdo pues aquellas dos alguien más tendría una pregunta que hacer vale pues perfecto de alguna forma encendir desde otro ángulo también en este tema digamos que los estudios de evaluación del riesgo han llegado un momento aquí en Cataluña lo habéis dicho muy bien y digamos que ahora entramos en la nueva generación de cómo aproximarnos a estos enfoques no solamente en cuestión de utilizar algoritmos más sofisticados de inteligencia artificial sino también empezar a plantear cuestiones que hasta ahora no se han realmente pensado bien que son todas las cuestiones sobre justicia y transparencia de estos algoritmos porque existe un riesgo muy real que pueden reproducir sesgos sociales y sesgos institucionales porque la medida que están valorando como factores de riesgo determinadas cuestiones que sabemos que no se aplican de forma aleatoria en la población pueden ayudar a reproducir este tipo de cuestiones y estamos viendo que hay un debate dentro de la comunidad de inteligencia artificial pero también legal en la que se plantean estas cosas es decir si tú en Google imágenes pones tres jóvenes blancos te van a salir tres personas con sonrisas de anuncio de paz dentífrica muy jóvenes tres jóvenes negros y te salen imágenes de chicos delincuentes y tal el algoritmo no es racista la sociedad los datos históricos reproducen esos sesgos ¿qué planes tenéis aquí en vuestro equipo para empezar a evaluar de qué forma estos pueden ser problemas que de alguna forma tiene el riesgo yo quería comentar una cosa en relación con la pregunta que ha hecho al principio sobre el tema del riesgo alto bueno Antonio Andrés lo sabe en la comunicación que acabo de hacer he insistido en la conveniencia de complementar la información de riesgo relativo que se proporciona cuando se habla de la capacidad productiva de un instrumento con la información sobre la estimación de riesgo absoluto y yo creo que precisamente en el caso del RISCAMBI es una información muy útil para contestar a preguntas como la que él planteó es decir con los datos que están publicados en el estudio de tasa de reincidencia penitenciaria en Cataluña si se considera como si se pone el umbral de discriminación y se junta riesgo alto y moderado frente a riesgo bajo el valor predictivo que sale está al 17,9 alrededor del 18% es decir de las personas que obtienen esta clasificación de riesgo alto o moderado verdaderamente tras X años de observación vuelve a obtener a constatarse reincidencia en un 18% es decir es un riesgo que el instrumento clasifica como alto porque el del resto de los sujetos es bajo pero es verdaderamente un riesgo elevado o puede asumirse en un permiso en una libertad condicional en un tercer grado si el umbral de discriminación se sitúa se sube y solamente los de riesgo alto son los considerados fin a los que notan entonces el valor predictivo sube un poco pero se sigue quedando en el 25 o 26% es un riesgo asumible a efectos de conceder probablemente muchos operadores jurídicos si supieran si se les complementara la información con estas probabilidades absolutas a lo mejor tendrían una base mejor para adoptar decisiones que quizá irían en favor en favor de la flexibilización del régimen para los delincuentes considerados de riesgo alto porque ese riesgo alto muchas veces no es tan alto y sin embargo cuando no se sabe el número el nombre alto ya parece que da miedo frente a lo que se quisiera hacer pues última pregunta si brevemente para felicitar al profesor Antonio Andrés Coye por su excelente conferencia y a los organizadores por programarla como conferencia de clausura difícilmente se hubiera podido encontrar algo mejor para quedarnos con buen sabor de boca y respecto a la pregunta del profesor Cid para confirmar en gran parte la respuesta del conferenciante y para recordar que el sistema progresivo acabó en España legalmente en el año 79 con el sistema de individualización científica lo que se había dicho precisamente hasta ahora es que la inercia del sistema progresivo pues hacía que era difícil entrar en la lógica del sistema de individualización científica y quizás que no teníamos instrumentos los empezamos a tener por lo tanto yo creo que ahí nos estamos ante un nuevo escenario y nos tenemos que dar cuenta de eso se trata entonces yo creo que los jueces y fiscales poco a poco irán asumiendo esto lo irán asumiendo a la que vean que hay unos instrumentos objetivos que quizás antes no existían y que eran recelosos pero pensemos que sobre todo eran recelosos de cara a conceder permisos y aprobar tercer grados etcétera precisamente eso les puede invitar en los casos de bajo riesgo a hacerlo y en los casos que no de acuerdo con esa dinámica de la individualización y de que no hay una peligrosidad estática sino que al que no se le da un permiso hoy se le puede dar mañana o al que se le dio en un cierto momento luego puede dejar de dárselo creo que aquí la aportación que supone esto tenemos que ser conscientes de que nos sitúa en un escenario distinto al que teníamos hasta ahora gracias José María pues Antonio si puedes ser breve en la respuesta si haces bien en recomendármelo porque me gustaría estar más rato pero bueno solamente dos o tres cuestiones importantes porque todos habéis marcado problemas serios desde naturalmente es una innovación tecnológica tiene sus límites en concreto con lo que decía Juanjo hay dos temas muy importantes el origen de los protocolos fue precisamente dar respuesta al problema de la transparencia de las decisiones especialmente en el ámbito clínico psiquiátrico donde el juicio clínico del experto era suficiente como para decir que una persona con un trastorno esquizofrénico pues tenía una probabilidad muy elevada de volver a cometer una agresión y básicamente el primer paso fue decir bueno y usted en que se basa la respuesta es en mi experiencia y en mi calificación bueno naturalmente eso es insuficiente si mezclamos esta idea con la investigación de metanálisis de práctica basada en la evidencia naturalmente cualquier técnico que utiliza ese protocolo tiene más herramientas para demostrar la transparencia de hecho estos días hay una discusión que además la has recogido perfectamente bien sobre el COMPAS COMPAS es un protocolo que se utiliza muchísimo sobre si su algoritmo de cálculo sesga en contra de los internos de raza negra y ha habido una evaluación externa para ver exactamente bueno independientemente de los temas comerciales profesionales realmente si alguien quisiera coger la base de datos de Riscambi y ver cómo se han tomado decisiones nunca como ahora estará claro que se puede ver en qué se basan eso es un equilibrio por supuesto eso siempre tendrá un punto que lo quiero relacionar con la respuesta con la pregunta de Lucía una pregunta muy inteligente muy interesante y además bueno uno de los temas que solamente tiene una respuesta un poco estratégica y es posiblemente las vueltas que le demos a la predicción actuarial no puedan resolver nunca ese problema pero afortunadamente en los últimos 20 años se ha ido de utilizar protocolos como si fueran pues algoritmos matemáticos súper precisos a trabajar en lo que llamamos el juicio clínico estructurado que es algo así como todo esto nadie tiene que tramitárselo a nadie simplemente la junta de tratamiento se reúne discute toma decisiones al juez de vigilancia penitenciaria le hacen un informe y ahí es donde realmente hay un cambio sustancial el responsable de esa evaluación tiene que tomar la decisión de o verificar el nivel de riesgo o ajustarlo ¿por qué? porque él sabe dos cosas uno conoce bien el caso o debería y es un experto y entonces lo que tiene que ver hasta qué punto la relación entre lo ideográfico del caso y el conocimiento científico encajan y el campo de la violencia de género es un gran banco de pruebas donde realmente no se cumple una cosa tan sencilla como es el riesgo elevadísimo que tienen algunas mujeres de personas que si los analizáramos en clave criminológica serían mucho mejores que la mayoría de los delincuentes de cuello blanco y por tanto esa paradoja nos comporta siempre una duda muy importante así que es verdad que es un problema ahora se tiende más a ir responsabilizando más al técnico de cómo evalúa que trasladar una decisión actuarial tan precisa pero esto es una opinión hay quien considera que lo que hay que hacer es conseguir una precisión mayor una adecuación de los algoritmos más fina bueno son dos respuestas que están hoy en contraposición a nivel del trabajo y a José María pues naturalmente agradecerle el comentario y simplemente pienso que la dinámica de las demandas es la que va a imponer que las cosas mejoren un poco tenemos cosas que funcionan bien y si podemos añadir un poquito más pero claro la bola de cristal pues todavía no la hay aunque todos los periódicos todos los días publican el horóscopo así que no hay que despreciarla muchísimas gracias 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 aplausos 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 gracias